Mira nomás, sabía que ibas a volver Estabas mal, pero tenías que aprender A no jugar con el amor, ni aparentar quién es tu voz Hoy te das cuenta que en estas cosas no hay ganador Mira nomás, tal como lo imaginé Orgullo aquel, era solo de papel Las cosas nunca son así Y estos consejos que te di No lo quisiste, y mira ahora No eres feliz Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así no quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde el día en que tú te dijiste Busca ya mejor otro camino, por favor Busca conmigo tu destino A mí algún recuerdo o tristeza por tu amor A su gracia nunca vino Sin audio Busca conmigo tu destino